A fin de proteger los derechos de los consumidores mexicanos durante la temporada vacacional, la Procuraduría Federal del Consumidor intensifica sus acciones de verificación y vigilancia en los giros relacionados con la temporada, indicó la Procuradora Federal del Consumidor, Lorena Martínez Rodríguez. Por la época de vacaciones se lleva a cabo el programa especial de cuaresma y de vacaciones. En este rubro específicamente Profeco realiza acciones que tienen que ver con darle la posibilidad al consumidor de poder presentar una queja de manera inmediata una vez que sufre algún abuso. Detalló que en el operativo de cuaresma y semana santa la Profeco ha clausurado 305 establecimientos y ha aplicado multas por 15 millones de pesos e inmovilizado más de 15 mil productos en todo el país. El dirigente estatal del Blanqueazul, Miguel Ángel Chávez Zavala, afirmó la Procuraduría General de la República debe limpiar toda la porquería política y gubernamental que existe en Michoacán. Nos parece que hoy se trata de Michoacán, hoy se trata de Michoacán y es lo que sigue, verdaderamente de limpiar toda la porquería política y gubernamental, toda la porquería política y gubernamental de un grupo político que durante décadas gobernó y cogobernó en Michoacán. Nosotros apostamos por la legalidad, aseveró Chávez Zavala, respecto al pacto realizado el día de ayer entre Autodefensas y el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, en donde una parte pide la liberación de los comunitarios detenidos y la otra el desarme antes del 10 de mayo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Es el 80% de los 71.000 pensionados del IMSS en Michoacán reciben la pensión mínima de 2.200 pesos mensuales, derivado de que sus patrones los tenían registrados con un salario inferior al que percibían, informaron autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las pensiones promedio de cada pensionado, gran parte de ellas están en la pensión mínima garantizada, que es sobre 2.200 pesos, pero por el número de pensionados que tenemos, actualmente tenemos un costo de nómina de 254.149.000 pesos. ¿Al qué? Al mes. ¿Al mes? ¿Para todos los jubilados? 254.149.000 pesos. ¿La nómina mensual? La nómina mensual, sí. En Michoacán, el IMSS tiene registrado 71.482 pensionados al mes de abril y alrededor de 270 se suman cada mes, dijo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El exalcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, le declaró amor y paz al gobernador Fausto Vallejo, pero recalca que toda persona que haya sido señalada por nexos con el crimen organizado debe presentarse ante la PGR para limpiar su nombre como lo hizo él. Creo que cualquier persona que sea señalada, creo que sea sano por el estado de Michoacán, que hiciera lo mismo, al final de cuentas, si en realidad nada se debe, pues no hay que temer. ¿Así sean los hijos del gobernador? No, yo no me refiero a ellos porque amor y paz para ser gobernador, de por sí me va como me va. Valencia Reyes dijo que en su comparecencia voluntaria ante la CIDO fue cuestionado principalmente sobre su presencia en una reunión con integrantes del crimen organizado, a la que presumiblemente acudió también el exsecretario de Gobierno, Jesús Reina. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Aunque el inicio del desarme de algunos líderes de los autodefensas es una buena señal para la tranquilidad de Michoacán, las negociaciones y pactos con grupos que actuaron al margen de la ley generan un mal antecedente para la aplicación del Estado de Derecho, señaló el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña. Manifestamos que se generaba un mal antecedente porque cualquier grupo armado o cualquier grupo de ciudadanos que se armara podía negociar luego con el gobierno federal cualquier situación. En la entrevista dijo que lamentablemente estos grupos que surgieron de manera espontánea y bajo un buen propósito terminan corrompiéndose. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. La Secretaría de Desarrollo Económico y la Asociación de Estándares para el Comercio Económico, GS1 México, firmaron un convenio de colaboración para impulsar el uso de código de barras en las MIPIMES michoacanas. Este convenio tiene como objetivo desarrollar una estrategia de vinculación y coordinación de esquemas de trabajo que facilite la obtención de los productos y servicios que presta GS1 México a fin de incrementar la productividad y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa en el Estado de Michoacán. El convenio fue asignado por el titular de SEDECO, Manuel Antunes, y el director comercial y de marketing de GS1 México, Gerardo Brem. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Acción Nacional en Michoacán arrancó el relanzamiento de credencialización, atendiendo así a los nuevos estatutos para su dirigencia estatal, informó Miguel Ángel Chávez Zavala. Para nosotros la credencial del militante es una herramienta que contribuye en la transparencia y en la legalidad de los procesos de selección interna del partido en Michoacán. La campaña permitirá a militantes elegir a sus candidatos en el proceso electoral de 2015. Su meta es otorgar 9.850 plásticos a más tardar para diciembre de este año. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El Instituto Mexicano del Seguro Social trabajará con normalidad los días santos. Solo se suspenderán consultas jueves y viernes, informó Yolanda Miranda Valencia, coordinadora de Prevención y Atención a la Salud del IMSS. Vamos a trabajar indistintamente en los 10 hospitales del régimen ordinario, las 24 horas del día y en las 10 unidades de medicina familiar con atención médica continua. Afirmó la consulta del primer nivel en medicina familiar, la consulta externa y de especialidades serán las únicas que tendrán suspensión jueves y viernes santos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con actividades artísticas, culturales, muestra ganadera, juegos mecánicos, del 20 al 27 de abril se realizará la Feria Marabatío Michoacán 2014, que será inaugurada con un concierto de Julián Álvarez. Vamos a llevar una feria del 20 al 27 de este mes, pero vamos a arrancar prácticamente del día 19 del sábado de Gloria. El sábado de Gloria se celebra una carrera atlética y al ganador se le hará la entrega de un vehículo, dio a conocer el presidente municipal, Guillermo Corona. Para Cuasar TV, Andra Fernández. La noche de este lunes, dos elementos de la Policía Ministerial adscritos a la escolta del subprocurador de Uruapan, Iván Martínez, fueron agredidos a balazos en las inmediaciones de la terminal de autobuses de Morelia. Los hechos se registraron a las 19.45 horas frente a un bar ubicado en el periférico de la República a unos 500 metros de las instalaciones de la Dirección de la Policía y Protección Civil Municipal. Se informó que los escoltas circulaban sobre el periférico con dirección de sur a norte cuando al parecer se les emparejó otro vehículo donde viajaban sujetos desconocidos que comenzaron a disparar en su contra. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.